Hola chicas, este es mi primer video del 2015. Antes que nada quiero desearles un bonito año nuevo y espero que todo en su vida sea éxito, salud y que estén siempre con sus seres queridos en unión y armonía. Esta es la cajita Walmart que llega cada tres meses, es trimestral. Ya muchos de ustedes saben de esta cajita, su valor es solamente de 5 dólares. El envío es completamente gratis, se llama Walmart Beauty. Y lo que contiene, siempre viene por lo menos un producto tamaño normal, los demás son zampos, pero para mí puedo decirles que me encanta la cajita porque por 5 dólares puedes probar muestras que tal vez te gusten y compras el tamaño normal. Así viene la cajita, así me llegó llena de muestras. Y dice, Help Define Your Beauty. Y viene con una tarjetita en inglés. Trae el website de ellos, se los voy a mostrar. Pues si ustedes quieren suscribirse, cualquier duda ya saben en mi Facebook o aquí mismo. Estuve investigando porque no viene con la lista de los productos como otras cajitas. Y tuve que investigar antes para podérselos enseñar. La primera fue las toallitas de Olay, perdón, de Olay, Fresh Effect se llaman. Vienen 7 toallitas. Estas toallitas no las he usado, pero prometen bastante. Lo primero que dice es que es una limpieza rápida con estos paños de limpieza de doble cara. Para de un lado tiene una textura que ayuda a exfoliar y aclarar la piel. Para un brillo visible. Y del otro lado es listo para levantar la suciedad y el aceite de cada día. Su precio es de $4.99 y contiene té blanco, esencia de madre selva. El tamaño regular es de 25 toallas. Y se llama Olay Fresh Effect. Esta es la toallita. Es bastante flexible. Si aguanta. Miren, lo estoy jalando. Y si, es verdad. Aquí viene con mucha textura. Y del otro lado viene completamente liso. Tal vez ustedes no lo van a notar porque... Huele riquísimo, chicas. Huele a fresco. Y vienen bien humedecidas. En este paquete de muestra... Podemos ver que... Vienen siete. Así que te alcanza perfectamente... Para varios usos. Esta es la muestrita. Y el tamaño, ya les dije, vale $4.99 y viene de 25 toallas. El tamaño regular. Este es el tamaño muestra. El otro producto es un labial. Es este labial. Realmente me encantó. Este es el labial. Luce así. Este labial se llama... Es de la marca Maybelline. Y se llama Mapo Kiss. Es un color muy bonito. Es de la marca Maybelline. Así es que pigmenta. Pigmenta muy bien. Así es el color. Huele a chocolate. Como tipo chocolate. Y supuestamente... Dice la publicación... Enamórate del color como si fuera la primera vez. Colores más vivos, más pigmentados. Más puros. La sensación más cremosa y grandiosa del néctar de miel. Labial tan vivo y tan impactante. Sensacional. Viene en 68 tonos cautivadores. Y dice que para mejorar el resultado se aplique el lápiz labial comenzando del centro. Del centro hasta el labio superior. Que lo difuminado desde el centro hacia las comisuras exteriores. Su precio es de $7.49. Entonces lo pueden encontrar en farmacias o cualquier tienda como CVS, Target. Y ese es su precio. Este es un tamaño... Tamaño regular. Así que vale la pena la cajita. Porque ahí $7.49. Ya nos ahorramos. Después el otro producto es... Este. Que yo ya lo he usado pero en cremas para las manos y crema para el cuerpo. Este es. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. El producto se llama Giorgia's BB Body Perfecting Skin Cream. Es un perfeccionador. Dice aquí que la BB Cream Corporal Perfeccionadora de la piel deja una piel impecable, luminosa e hidratación. Tiene 5 beneficios visibles en tan solo 5 días. Es una revolucionaria loción corporal que hidrata y seca rápidamente. Y su función es como crema hidratante. Mírenlo aquí. Para mejorar visiblemente la piel en cada uso. Este color me mandaron el color light porque yo soy blanquita. Entonces miren. Pero ha de cuenta que no llevo nada. Miren. Queda perfectamente. Su función es como un hidratante para mejorar la visibilidad de la piel en cada uso. Promete corregir en 5 días la imperfección de la piel. Entonces supuestamente a pesar de sus beneficios depende del tono de tu piel que tú tengas. Se venden solamente dos tonos de claro a medio, de medio a tan. Y su precio es desde $10.63 hasta $2.69. Este es un tamaño muestra. Este es de una onza pero viene bastante, bastante producto. Y el tamaño regular es de 7.5 onzas. Así que con esto alcanza perfectamente. Yo casi no uso este tipo de productos. Pero voy a empezar a usarlos. Realmente tengo una piel bastante bien. No tengo más que el problema del eczema que tengo en las manos. Es lo único pero en mis piernas está bastante bien. Pero lo voy a usar. Voy a ver qué tal. El otro producto son estos dos tamaños muestras. Uno es el acondicionador. Este. Acondicionador. Y este es el shampoo. Son de la marca L'Oreal. Vienen con dos onzas. Y dice que penetra. Su nombre es L'Oreal. Oliotherapy Hair Part Size. Oil Infundant Shampoo y Condicionador. Es una terapia regenadora. Acondiciona. Y el shampoo limpia perfectamente. Para ayudar incluso al cabello más, más dañado. Es una infusión de seis aceites florales. Y ayuda a restaurarlo. Huele riquísimo. Es libre de sulfato. Su precio tamaño regular es de $6.99. El tamaño regular es de 8.5 onzas. Y es. Y dice que lo uses simplemente el shampoo primero. Después el acondicionador. Lo dejes de uno a tres minutos y enjuagues. Contiene aceite de girasol. De coco. De almendras. Extracto de gardenias. Y extracto de rosas. Bueno. Tiene seis aceites. Me imagino que ha de ser bueno. Trae bastante, bastante producto. Porque viene hasta arriba. No como otros que solamente viene inflada la... El contén. El recipiente. Y realmente no trae producto. Otra de las cosas que me vino. Fue una tarjetita con... Con un cupón de un dólar. Es de la marca Nivea. Y viene una muestra. Y viene una muestra. Una muestra muy pequeñita. Que es así. Viene 14 miligramos. No, perdón. 4 miligramos. Y es de Cocoa Barra. Es body lotion. Es de la marca Nivea. Como les digo. Y atrás dice lo que contiene. La otra de las muestras. Y que yo quería usarlas. Inclusive me vinieron en la otra cajita. Es de la marca Neutrogena. Viene un cupón de 2 dólares. Vienen varias muestras. Como pueden ver. Varias muestras. De... De la base. Y viene un cupón. Supuestamente dura 12 horas. Y está bien porque... Me mandaron los colores más claros. A mi tipo de piel. Eso es bueno. Lo último que me vino. Fue... Con un cupón también de 1 dólar. De la marca Maybelline. Esta es la muestra. Este es un... Un polvo compacto. Dice... Maybelline Dream Wonder. Polo. Y aquí viene. Viene con un cupón de 1 dólar. Entonces como pueden ver. Viene bastante. Bastante. Eso es todo. Eh... La cajita es muy muy dura. Así que no... No me han llegado. Hasta ahora. Ningún producto. Dañado. Como pueden ver. Eh... Con el lápiz labial. Con el lápiz labial. Prácticamente has pagado. Más de lo de la cajita. Las muestras. Eh... Valen la pena. Porque... Como les digo. Uno los usa. Y si te gustó. Compras el producto tamaño. Real. Entonces. No está como tirado tu dinero. Realmente. Si vale la pena. Yo tal vez. Si me compraría yo las toallitas. Me está llamando la atención. Voy a usarlas. Y si me gusta. Eh... Compro el tamaño. Real. Porque huelen. Las toqué. Y deja una esencia. Bien. Bien. Fresco. Bueno. Gracias chicas por verme. Esto es todo de la cajita de Walmart. Del mes de diciembre. Hasta ahora fue que lo pude subir el video. Además está nevando en Nueva York. Llevamos cuatro días. Con nieve. Eh... Lluvia. Entonces. No se presta mucho clima para grabar. Como siempre. Gracias por ver. Chao.